Música Bienvenidos a Moinyu Este antiguamente era un lugar muy apetecido por las parejitas para venir a hacer travesuras Hasta que en 1992 los Juegos Olímpicos apostaron por este lugar y transformaron por completo a Barcelona Puede venir aquí a caminar, a ver sitios turísticos Además que esto está como en toda la frontera entre Barcelona y otros pueblitos Puede subir a la montaña a pie o en teleférico Por ejemplo, acá hay un señor que va a subir a pie ¡Ay no señor, por ahí no es! Por ahí no es señor, por el teleférico es por acá ¿Aquí qué? ¡Ay no puede ser! ¿Qué? ¡José Feliciano! ¿Qué hubo mi amor? ¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¡Qué bueno oírte! ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí? No No, Mabel Cartagena ¡Ay! Espérate a ver Sí, aquí ¡Ay sí! Esa laraca, ese chillido de vos es inolvidable ¡Sí, gordo! ¿Qué más? Vamos, te llevo por el teleférico ¡Vamos! ¡Dale, dale, vamos! Por aquí, móntate No, 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 por aquí, por aquí Pero dime para dónde ¡Májate la cabeza! ¡Qué lindo! Mira toda la ciudad de Barcelona ¡Presionante! Tanto edificio ¡Qué hermosa! No, de ese lado está el mar Los edificios están allá ¿Acá? ¡Ay! Y ahí se puede ver, mira la sagrada familia Que la están terminando Por ahí estoy ¿No la han acabado? No la han acabado Pero si eso arrancó hace como 100, 200 años Pero es que contrataron a puros barranquilleros Para que la hicieran No, mentira Mentira que lo que tenemos somos trabajadores Solo que no trabajamos en hora de sol Bueno, ya vamos a llegar así que agárrate fuerte Claro que sí Tú sígueme Baja atrás mío Vamos Voy al rastro y de la lista ¡Pereza con este más! ¡Venga, hombre! Por fin hemos llegado al único e imponente anillo de los Juegos Olímpicos ¡Mira esta belleza! Allá está el estadio de los Juegos Olímpicos que se jugaron en 1992 ¡Venga, te tengo una sorpresa! ¡Dale! ¡Vamos, pues nos fuimos! Tu sueño hecho realidad Un teatro lleno de gente Es por aquí, Josecito Mira eso ¡Lleno de gente! Lo que pasa es que tú sabes que los europeos son muy finos Entonces ellos no hacen ruidos, no hablan duro, está prohibido Aquí les ponen multa de todo Son gente muy educada, no como yo, que soy escandalosa Donde llego con la algarabía y la recocha No, esta gente es muy silenciosa Ah, con razón no se oye nada De hecho, me va a tocar llamar a la policía para que te cuiden No, fotos ahora no Fotos ahora no, gracias No, ahora autógrafos para la estrella, no No, no tochi, no tochi tampoco Vamos a darte la patadita de la buena suerte Y con ustedes, la patadita de la buena suerte Perdón No, perdón Lo dejo con José Lúcete Tienes a todo el público contigo Y más de 3.500 personas Gracias, gracias Gracias, gracias Sé que no hacen mucha ovación Por lo que son así europeos Muy educados, disciplinados Pero a los que están ahí Yo sé que lo hacen con el alma Yo sé que es la manera de expresarse todos ustedes Ahora Mabel va a pasar con el sombrerito Cualquier ayuda es cariño para este Ole, hágale, muévanse Se va a quedar ahí pues Ay, Dios mío Hágale, se puede dormir Moviéndose pues Piroberta, Piroberta ¿Usted qué está inventando? ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Cuál inventando, Juan? ¿Y usted no sabe que yo soy la capitana de este barco? ¿Cuál capitana? Nos vamos a terminar estrellando usted y yo acá Pues madre, Dios mío ¿Y ahora? ¿Y ahora qué está buscando? Que este barco parece nuestro gobierno ¿Cómo así? Por más que le busque, no le encuentro los cambios Ay, Piroberta Yo no me quiero morir acá en el mar de Vietnam También estoy asustado Porque qué tal que se me atraviese un barco Y en el mar uno como crena en seco Ay, ese lo entendí Buena, buena, Piro, buena Ay, es que ahí aunque lo ven Usted no solamente es una cara bonita, ¿no? También son unos brazos bastante adorneados Uy, unas piernas bastante danificadas Un pecho bastante... Uy, Dios mío, ¿qué es todo esto? ¡Piroberta! Mire para adelante, hombre Es que estoy manejando este barco Ay, mi Juan Dí ¿Por qué mejor no vamos para la cubierta para quedar descubierta? Pues por lo menos le va a servir para una bronceadita Pero, ¿usted qué? ¿Cómo va a dejar el barco así quieto? Ay, mi amor ¿A usted le preocupa eso? Pues claro Yo lo dejo con piloto automático ¿Qué piloto automático va a tener este barco, Piroberta? ¿Qué no? ¡Automático! Amor No, capitán Así que ahí, la capitana, bien, pues, siga, amor Sigue ahí manejando, ¿listo? Esto Ok, thank you Automático se llama entonces Sí, se llama automático Piro, venga, que le quiero mostrar exactamente dónde estamos ¿Dónde estamos? En este paraíso de color esmeralda Con 1,600 islas monolíticas Bienvenida a la bahía de Jalón Ay, Jalón Qué lindo ¿Usted sabe qué es todo eso que estamos viendo? No, amor, ¿qué es? Bueno, estamos en el Golfo de Tonkin Acá ya después de salir de Jalón Bay Ha pasado más o menos 40 minutos Y eso que usted ve acá son unas islas hechas de rocas ¿Ustedes se paran las viviendas de interés social de Colombia? ¿Que son con una sola pieza? Pues, si se ve de esa forma, sí Una sola pieza Venga, Juan, ya que estamos por acá Los dos de lo más de chévere ¿Por qué no te quitas esa camisa y te bronceas? No, Piro, yo ya estoy bien de color Yo estoy tranquilo ¿No te quites la pantaloneta? Tampoco, Piro, ¿verdad? Ay, usted, ¿por qué es así? Siempre pensando en eso No, amor, es que mira, tú trabajas en televisión Yo trabajo en televisión Pues, no sé, ¿no? Yo a ti te puedo hacer los sábados felices Y tú a mí me puedes hacer feliz día a día Ay, pirueta Ay, amor, ay, sé cómo es Si este no cae, me va a tocar con automático Automático, amor ¿Cómo vas? ¿Usted por qué tiene chaleco y yo no tengo chaleco? Ay, papi, así se ve mejor Tanto yo como todo Colombia quiere ver mucho más ¿Consiguió chaleco en dónde? ¿Ah? Papi, usted no hay, papi O sea, apenas quedaba el último, papi Ay, se ve más lindo así Acá está mi chaleco Ay, usted tan sapo Bueno, Piro Sí sabe dónde estamos, ¿no? ¿Usted reconoce esto? ¿Lo ha visto en alguna película? Eh, ¿cuál amor? Acá grabaron King Kong ¿Aquí grabaron King Kong? Sí, señora Y es más, acá además de grabar King Kong Vamos a encontrar muchas, muchas maravillas Características como cuáles El mar es color esmeralda Es color verde esmeralda Ajá Número dos Va a encontrar más de 1.600 islas Pues muy chévere la historia ¿Y a qué nos vamos a ir? Le tengo su limosina Su yate ¿Eso es qué? ¿Cómo se llama eso? Esto se llama kayak ¡Gracias! 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 ¡Gracias!